Y el alcalde de aquí de Santiago, Abel Martínez, está calificando como aberrante, señores, aberrante, la intención de la Dirección General de Migración y el Gobierno Central de iniciar una jornada de magnetización de ilegales haitianos. Martínez pidió al presidente Abinader desistir de esta práctica, ya que se convertiría en un plan de haitianización en el país, por lo que se puede calificar como una burla, dice él, a la soberanía nacional. Le van a dar un carnet ya a esos ilegales y entonces imagínese usted lo que va a suceder con ese comercio de carnet. ¿Verdad? Entonces eso se va a repartir. Sí, ya, tienes razón, tienes razón, Abel, ahí, Pablo Aguilera, adelante Pablo. Buenas tardes, amor, así es, nos encontramos en la parte frontal del Palacio Municipal de Santiago. Más temprano el alcalde de Santiago dio unas declaraciones, fijó su posición e hizo un llamado al Gobierno Central y básicamente a la Dirección General de Migración con relación a la intención de carnetizar a todos los extranjeros y básicamente a nacionales haitianos indocumentados. Señala y pide al Gobierno evitar esta práctica. Vamos a ver parte de lo que nos dijo el alcalde de Santiago, Abel Martínez. Queremos advertir y hacer un llamado al Gobierno para que desista del plan de haitianización de la República Dominicana. Este plan que ya lo ha anunciado el Gobierno con la carnetización ilegal, ilegal, de los haitianos que no tienen documentos en República Dominicana y que habitan en toda la frontera dominicana. Eso es un acto ilegal, legalizar haitianos que no cumplan con los requisitos que manda la ley, que manda la Constitución, que precisamente está reservada en su artículo 93, letra G, al Congreso Nacional. Llamamos a las autoridades de migración y al Gobierno Central que preside el honorable señor Abinader a que desistan de esta práctica. Eso es haitianizar el país y es inaceptable de todo punto de vista. Es una burla a la soberanía y al respeto de la dignidad de los dominicanos. Bueno, entendemos que lo que hay que empezar es de manera inmediata la deportación de todo aquel que no tenga la regularidad que manda la ley, que no esté legal en el país, sea de cualquier país, iniciar de manera inmediata la deportación hacia su país. Siempre respetando los derechos humanos, pero como este país también lo ha hecho, lo ha hecho, pero mandarlo para su país. Nosotros no podemos tener ningún nacional de ningún país, en este caso haitianos, sin que estén documentados y que sepamos quién es, dónde vive y qué hacen. Bueno, ya podrían ustedes escuchar parte de lo que le dijo el alcalde de Santiago, Aver Martínez, con relación a la intención de la canetización de nacionales haitianos en la República Dominicana. Un pedido que lo había hecho una parte del sector empresarial de la República Dominicana y sobre todo, dice Aver Martínez, como pudieran ustedes escuchar, esto podría lacerar lo que es la soberanía nacional. El debate está abierto, Lamur, así que continúo contigo. Gracias, Pablo Aguilera. Bueno, el debate está abierto.